¿Sufre con pequeñas pérdidas de orina, un chorro de orina débil, necesidad de hacer un esfuerzo al orinar y sensación de que la vejiga no está vacía? ¿Has probado diversos tratamientos y no han funcionado? Mira este vídeo para saber cómo deshacerte de estos síntomas. Hola, mi nombre es Renata, soy médica, todos los días recibo pacientes con estos mismos problemas, sé lo que estás sufriendo. Quédate conmigo hasta el final del vídeo, te voy a contar todo sobre urino fix y tengo dos alertas muy importantes para que no pongas en riesgo tu salud y no pierdas tu dinero. Lo primero que debes saber sobre urino fix es que solo se venden en la página oficial, para ayudarte te he dejado el enlace a la página oficial en la descripción de este vídeo, para que no pierdas tu dinero comprando en páginas falsas y no perjudiques tu salud. Las cápsulas urino fix son un complemento alimenticio que contiene extractos de plantas y magnesio. Cada ingrediente tiene un efecto diferente y su uso regular ayuda a mejorar la función urinaria. Con la suplementación, se fortalecen los músculos del suelo pélvico y se mejora la función de todo el sistema excretor. La composición de las cápsulas se basa en extractos de plantas en dosis especialmente preparadas, lo que lo convierte en un suplemento seguro para el organismo, que no daña el hígado, no irrita el sistema digestivo y no aumenta la tensión arterial. Un componente adicional del suplemento sigue siendo el magnesio, cuya dosis contenida en urino fix tampoco muestra efectos negativos para la salud. Porque es uno de los más vendidos urino fix ha sido utilizado por miles de personas en todo el mundo y nadie se ha quejado de efectos secundarios. Si usted sufre con pérdida de una pequeña cantidad de orina, chorro de orina débil, necesidad de hacer un esfuerzo al orinar y sensación de que la vejiga no está vacía, necesidad urgente de orinar a menudo durante la noche, pérdidas de orina durante el sueño, dolor pélvico o de vejiga, la solución es sencilla, solo tiene que tomar una cápsula, dos veces al día de urino fix con mucha agua. Y pronto tendrás una región pélvica mucho más fuerte, no te avergonzarás en público por tener que ir al baño todo el rato, tus síntomas desaparecerán en pocos días, podrás dormir toda la noche porque no sentirás la necesidad de ir al baño por la noche, no sentirás más dolor cuando vayas al baño, en definitiva, tendrás una calidad de vida mucho mejor. Todos mis pacientes que se han curado de la incontinencia urinaria empezaron el tratamiento al terminar su cita, así que no esperes más, empieza tu tratamiento hoy mismo. Pero ten mucho cuidado, solo el urino fix original puede proporcionar todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas falsificaciones pero el urino fix original solo se vende en su página web oficial, los productos falsos no solo no funcionan y te hacen perder dinero sino que también, pueden poner en riesgo tu salud. Así que para ayudarte he puesto el enlace a la web oficial en la descripción de este vídeo, de este modo puede estar seguro de que recibirá el producto original al hacer clic en el enlace de la descripción se le redirigirá al sitio web oficial y podrá realizar su pedido. Si todavía no está seguro de comprarlo o no, urino fix ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días. Si no le gusta el producto por cualquier motivo, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener un reembolso completo, así que no tienes nada que perder. Pero date prisa, miles de personas en todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de urino fix y están pidiendo hasta 3 unidades a la vez, para mantener la calidad del producto, solo se fabrican 2000 unidades de urino fix al año, eso significa que puedes quedarte sin el tuyo, así que date prisa y compra antes de que se agote. Recuerda que este producto solo se vende en la web oficial y el enlace a la web oficial está en la descripción de este vídeo, espero que este vídeo te haya servido de ayuda, que estés con Dios, hasta pronto.